¡Quién la gana es quien la goza! ¡La caribeña! ¡Quién la gana es quien la goza! ¡La caribeña! ¡La caribeña! Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Les contamos que a Supergiros llegó la ñapa. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Solo tienes que visitar tu punto Supergiros más cercano o tu vendedor de confianza y disfruta el 50% más. Aplica términos y condiciones autorizado Edu Suerte. Este es el sorteo número 4343 de La Caribeña. Presentamos a los delegados encargados de supervisarlo. Ellos son Carlos Jaraba, de Edu Suerte, en el Departamento del Atlántico y César Urrea, del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordemos, el número ganador de nuestro sorteo anterior es 0337. Juguemos La Caribeña y mucha suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestro acelerado. Vive la pasión del Play. Regístrate en www.play.com. Recarga y gana. Esto es válido en todos los puntos Supergiros autorizados por Paul Foremos. Se detienen nuestras balotas y vamos a conocer el número ganador de esta tarde. En la primera balota tenemos el número 5. En la segunda balota tenemos el número 0. En la tercera balota tenemos el número 7. En nuestra cuarta y última balota tenemos el número 5. 5075 es el número ganador de esta tarde, 24 de octubre del 2021. Muchísimas felicitaciones a todos los ganadores. Y queremos enviarle un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos ven desde el municipio de Sabana Grande, en el Departamento del Atlántico. Recuerden que nos vemos esta noche en nuestro próximo sorteo a las 8 y 30. La caribeña, quien la gana es quien la goza. ¡Feliz tarde!